Desde un punto del planeta, los corresponsales Zaps Grupero traen para ti la entrevista exclusiva en Zaps Grupero. Disfrutamos y les vamos a compartir a ustedes esto que se llama La Chica de Badabum. Sami, pláticale al público de Zaps Grupero este nuevo material que traes, este nuevo videoclip, un poquito de la historia de Supergrupo F. Claro que sí, bueno, pues Supergrupo F ya estamos transcurriendo para el cuarto año, gracias a Dios, de estar en existencia. Y bueno, pues venimos de una situación un poquito medio rara, pero desde el primer momento trabajando siempre, sobre todo con el público, que es el que nos va a, ahora sí que ayudar a mantenernos en el gusto, trabajando con grandes amigos, con grandes chicos que tienen un gran talento, que tienen ganas de hacer las cosas y que bueno, desgraciadamente algunos están trabajando, algunos estudian, están sacrificando sus, ahora sí que sus descansos para poder, para poder seguir adelante en esta carrera. Y bueno, pues ahorita estamos presentando La Chica de Badabum, un tema original de Supergrupo F, La Nueva Flama, y pues esperamos que sea el próximo éxito ya para poder seguir trabajando, dándole con muchas ganas a todo esto. Y preséntanos ya, Jimena, es la modelo que forma parte de este video y que ya ustedes la van a ver ahí haciendo de las suyas. Jimena, ¿cómo te sentiste aquí en Veracruz y aquí con estos chicos? Es definitivamente un placer trabajar con ellos, es muy divertido, pasas un rato lleno de risas, diversión, y créanme que el tema pues no es para menos, le pusimos ahí mucha comedia y aparte pues es la realidad, es un poco lo que en realidad se vive. Así que cuidado con esos teléfonos, no, 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 nos hemos peleado como no tienes una idea, porque por supuesto que los hombres son los infieles, las mujeres. Coincido contigo Jimena. No sé. Yo, ya ustedes público tendrán la última palabra. Desde el primer disco que grabamos, que aunque fue en el 80% de éxitos, metimos arreglos nuevos, no nos encajonamos. En el segundo disco ya hay temas totalmente originales, siempre hemos tratado de proponer, sin embargo a veces no es bien conocido todo el trabajo, ¿me entiendes? La gente también tiene que hacer eso. Entonces, exactamente, entonces hay gente que dice, es que ¿por qué no sacar algo original? ¿Por qué no hacer esto? ¿Por qué no hacer el otro? Son cosas que créanme que lo voy escuchando o lo voy platicando con la gente, con mi gente del conjunto de trabajo, y lo vamos viendo y digo, bueno, sí, vamos a echarle, ¿no? Alguien por ahí me comentó, oye, estaría muy padre que le hicieras un tema a este programa, porque fíjate que es lo que... Dije, sí, tiene razón, ándale, y digo, sí, tiene razón, pues lo voy a hacer, y de ahí ver la reacción, porque se platica con amigos que tenemos por ahí de los medios. Fíjate que tengo una canción así, 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 no me di cuenta cómo, pero se empezó a filtrar de que Supergrupo F hará tema, ándale. Entonces, este, dije, ¡ay, cañón! Ándale, entonces dije, no, pues entonces sí está causando, y pues ahorita esperamos, yo estoy con mucha fe en este nuevo proyecto, ahora que estamos igual, ahí, este, contando con el apoyo de todos los medios, especialmente de Saps Grupero, pues esperamos que esto se pueda consolidar. Nosotros vamos a estar bien pendientes de todo lo que hagan, muchísimas gracias por esta entrevista, por este espacio, muchísimo éxito, y nosotros continuamos aquí a través de Saps Grupero, soy Ariadna Pegueros, Luis Ramírez en la cámara, y si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido. Adiós. Esta fue la entrevista exclusiva. Corresponsales. Saps Grupero. Desde un punto del planeta. Recuerda que, si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido.